¿Qué es la sociología global? ¿Qué es la sociología? A lo mejor hay en nuestra sociedad más globalizada, hay sociedades transnacionales, hay conexiones transnacionales. Entonces también a lo mejor hay una sociedad civil emergente a nivel global y podemos ver eso por ejemplo por la crisis, la pandemia por la cual estamos pasando. Entonces todos juntos estamos pasando por eso. Comunicamos, aunque hay condiciones locales sobre esa pandemia que son diferentes de país a país o incluso de ciudad a ciudad. Es una crisis que todos estamos enfrentando juntos y hay otras crisis que estamos enfrentando todos juntos de alguna manera, el cambio climático y etc. Entonces para pensar en la desigualdad desde una perspectiva global también es de pensar, bueno, estamos todos frente a esa pandemia, pero ¿cuáles son las estructuras sociales o las tradiciones que hacen que algunos tienen más privilegios que otros frente a esa crisis? ¿Y qué son las consecuencias de eso? ¿Qué son las consecuencias de la migración? Sí, entonces la sociología global de la migración es sobre todo un punto de vista que toma no los intereses de Estados-naciones sino el interés de una sociedad civil global. Y eso no es por decir que hay como una sociedad global en la cual todo el mundo tiene la misma pertenencia, claramente eso no es el caso. Hay grandes desigualdades a escala global y entonces un estudio de migraciones globales tomando una perspectiva no de Estados-naciones. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en Canadá donde yo vivo, los estudios de migraciones a veces toman la perspectiva de los intereses del Estado. Los conceptos y la teoría de la migración también toman el perspectivo del interés del Estado. Una sociología global no quiere tomar el interés de Estados-naciones, quiere tomar el interés del público, incluso a una escala global. El interés público, el interés de una sociedad civil global. Por eso necesitamos otra teoría, otros conceptos y otro punto de vista. Sí, gracias. Entonces, lo que me interesa son migraciones del norte global hacia el sur global. ¿Y por qué? Yo creo que es una migración súper interesante. Frecuentemente la gente que participa en esa migración no se consideran migrantes, pero actúan de la misma manera. Aunque a veces tienen más derechos de movilidad y más derechos de ciudadanía, que muchas migrantes, por ejemplo, latinoamericanos o centroamericanos que van o que intentan llegar a Estados Unidos. Esas migraciones norte-sur demuestran fuerzas sociales, sobre todo el legado del colonialismo, una estructura racista también en la sociedad global y clasista. Muchas comunidades, por ejemplo, en los Andes, yo he hecho mis estudios en el Ecuador, pero también hay comunidades en Chile donde las comunidades locales quieren que llegue más migrantes con el presupuesto superior a la población local para poder ayudar a aumentar precios de inmuebles, bienes raíces y todo eso. Todo eso. Entonces, esa migración norte-sur hace parte de un contexto global de cosas importantes sobre una teoría global de la migración. Que si no pensamos en esas migraciones, no tenemos la misma, si quieres, perspectiva sobre lo que está ocurriendo y qué son los lazos entre, por ejemplo, cambios globales en la economía y migraciones y qué ocurre con las migraciones. Entonces, una de las cosas, las tendencias, que si pensamos desde una perspectiva de transformación global es que la jubilación en Canadá y Estados Unidos, por culpa de la crisis económica de 2000-2001, luego 2008 y ahora la crisis de la pandemia, aunque hay algunas personas que han beneficiado de esas crisis, muchos trabajadores de Norteamérica no han beneficiado de eso y están en posiciones precarias. A lo mejor han perdido su trabajo, tienen 50 y algo o 60 y algo. Es difícil a esa edad de encontrar otro trabajo, hay discriminación por motivo de edad, hay diferentes necesidades incluso de salud cuando una población se envejece. Y entonces, más de esa gente están buscando lugares donde pueden salir del mercado laboral y eso requiere vivir en lugares donde sus ahorros alcanzan más. Y por el momento, eso significa encontrar sitios o dentro de Canadá o Estados Unidos o sobre todo en América Latina, donde el costo de la vida es menor. Entonces, he trabajado sobre temas de geoarbitraje, es decir, la movilidad de gente hacia zonas de costo de vida menor que en su país de origen o su ciudad de origen, y la influencia que eso tiene sobre poblaciones locales. Aunque los efectos no son todos malos, puede tener varios diferentes efectos positivos, los derechos de movilidad, los privilegios económicos que tienen migrantes desde el norte global tienen un impacto también que puede ser negativo a la población que recibe. Y eso, bueno, en el Active Aging, me preguntaste entonces rápidamente, eso es una cultura que empezó a articularse en los años 80-90, de mantener un cierto nivel de actividad en la tercera edad, entonces después de la jubilación, pero antes de un declive de salud. Es una forma de envejecimiento privilegiado en Estados Unidos y Canadá. Todo el mundo quiere vivir una vida, una tercera edad activa, en salud, y eso incluye también hacer actividades como, por ejemplo, salir y ver amigos, tomar almuerzos afuera de la casa, etcétera, cosas que regularmente requieren ahorros, que requieren dinero, que muchos jubilados en Canadá y Estados Unidos, no todos, hay algunos que son muy privilegiados, pero un número que es igual, significativo, requieren zonas de bajo costo para poder acceder a ese ideal de envejecimiento. Y por eso América Latina se ha, bueno, comunidades como Cuenca, en el Ecuador, hay también a lo mejor Valparaíso en Chile u otras comunidades de patrimonio o playas o lo que sea, se han convertido en lugares de privilegio para recibir a esas poblaciones.